¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 8. Gente, sigamos, vamos a por el último frasco ya, a por la última parte de Rose. Nos dirigimos hacia el fuerte donde nos dijo Heisenberg que fuéramos. Vamos a ver qué nos encontramos, ya os hago saber que se viene muchísima acción, se viene una parte súper movida, muchos enemigos, no digo más gente, verlo vosotros mismos y como siempre, gente, agradeceros todo el apoyo que estáis dejando, ya sabéis que podéis dejar ahí vuestro licazo para seguir apoyando esta serie y suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor. Ojito que aquí en el cementerio nos dijo que nos tenía preparado algo, ¿eh? Va a pasar algo ahora fijísimo. A ver un segundo antes de avanzar. Eh... Ostras, aparece el dibujo de una bestia aquí ahora. Antes no salía, ¿no? Eh... Calecín completo. Yo creo que ya están todos los tesoros, nos faltan solo esos dos. Vamos para allá, ¿va? Vamos. What? Rose... is waiting for you. Vale. Rose te espera. ¡Hostia! Mira, ¿ves? Bestia. Hostia, no hay espacio, me pones. Vale, tengo que mover, ¿eh? Cosas. Que tengo todo súper, súper mal ordenado. Esto lo voy a entregar ya, que si no luego me ocupará espacio. Vale. Eh... voy a volver un momento con el de esto, con el duque. Le entrego la carne esta de bestia. Lo que es que me ocupa estontamente de un espacio que luego algo no hace falta. Si solo quiere mirar, no se contenga. La cocina del duque, vale. Lo vamos a entregar. Aquí ya tenemos. Por aquí. No se rinda aún. ¿Aquí qué nos faltan? Tres pollos. Solo nos faltan tres pollos aquí. Y ya estaría. Y aquí nos faltarán dos bestias y un pescado. Comeres. Me muero por el resto de ingredientes. Vale, veamos. Se marca el camino y todo, ¿eh, cabrón? El espectáculo debe continuar. Fue la puerta. Fue la única que nos falta por abrir, ya. La única puerta. La de seis alas. Es la combinación de las tres llaves, ¿eh? Ahí está. Veamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Las he abierto. Ojo. Ojo, my friends. Buena suerte. Good luck. Vale, aquí tenemos un camino. ¿Este será para coger este tesoro? Igual, es polio del caníbal. ¿O qué? Espera aquí. ¿Podemos ir por aquí? Podemos ir por aquí, ¿eh? ¿Qué es este sitio? ¿Qué mal rollo? Hay un montón de barriles. Eso significa que habrá que matar a... algo muy tocho, ¿eh? ¿Aquí habrán pescado? Porque tenemos que cazar pescados, pero aquí no sé si hay. Tiene pinta que no. Y estos barriles, yo para mí que los habrá que petar, ¿eh? De momento no voy a utilizarlos. Esto pinta un poco mal, ¿eh? Está cerrado por dentro. Vamos a ver. ¿Habrá que ir por aquí debajo? Hay que ir algo. Conciendo escopeta. Para aquí se puede abrir. ¡Ay, puto cerdo! Siempre me pegan sustos. ¡Cochino! La madre... La otra vez igual, tío. Cuando entremos a... ¿Qué es ese ruido? ¡Ninas! He cogido... Uy, es que me están dando de todo como para que... En plan... Te vendrá algo gordo aquí, ¿eh? Ya te lo están... Demarcando. Fragmento de cristal. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese chidido? ¿Qué más rollo? ¿Qué es eso? Vale, eh... Tengo cegadores. Voy a utilizar creo la magnum. Voy a probarla. ¿Dónde está el cabrón este? ¿Qué es esta cosa gigante? Vale, hay bidones por arriba, ¿eh? Hay bidones arriba. No, no me lo he equipado. ¡Hostia! ¡Sigue, me sigue! ¡Usted se va a caer a Will! ¡Hil! ¡Suscríbete! ¡Su madre! ¡Qué chido he pegado! Ah, que no tengo munición de... ¿De qué munición de escopeta me ha dado? Ah, aquí. He caído. Vale, eh... Ahora, ahora, ahora. Yo casi que nunca utilizo lo de cubrirme, eh. Vale, eh... Viene como muy rápido, ¿eh? Está enfadado. ¡Muerto! ¡Tómate! ¡Uhú! ¡Brutal! Era un gigantesco, chaval. Hacha gigante cristalizada. ¡Brutal! Muy buena esta parte, eh. Pero esto es como un... No es un boss como tal, ¿no? Es solo para... Ah, o sea, la han puesto aquí. A breve, eh. A jodienda para que tú vengas a buscar el tesoro este. Y te encuentres este mamonazo aquí, eh. In your face. Esto lo voy a poner en accesorio rápido porque... El francocillador no lo estoy utilizando mucho y pega buenas leches, eh. De hecho, tenemos mucha munición y la voy a aprovechar. A ver qué hay más por aquí, tío. He visto cosas antes. Por aquí abajo, creo. ¿Dónde es que he visto antes? Ah, mira, aquí hay algo. A ver. Sigue marcando que falta algo por coger. Para aquí. Ahora. Vámonos. Ok. ¡Hostia! ¡Cuánta carne! Claro, este... Este iba a cazar. Todo el día. Hierba. Iba de caza el cabrón con su pedazo de hacha. Y se hinchaba a coger carnes. ¡Pescado! Falta el tesoro ahí también aún. Espérate que aún faltan cosas, eh. 8 de julio. Hoy es el día en el que suele venir ese mercader tan jovial. Siempre me regala periódicos viejos. Sé que Miranda los prohíbe, pero me fascinan las noticias del mundo exterior. Hay un artículo que me pareció muy interesante. Algo acerca de una compañía farmacéutica. Ah, no recuerdo el nombre, pero el emblema me resulta familiar. Umbrela. Tenía el mismo símbolo que el cáliz del gigante. Estoy seguro que, de haberlo visto, pintado también en los muros de la cueva. Ese parasol tan radiante es muy llamativo. ¿Ves? Parasol. ¿Por qué habrá un emblema de una compañía foránea pintado aquí? Me pregunto si tendrá algo que ver con ese tipo que se quedó con nosotros hace muchos años. Va. Le estoy dando demasiadas vueltas. ¡Qué fuerte! Vale. Ya está todo, eh, gente. Ahora sí que falta el tesoro gordo. Está aquí. Ángel del padre, Nicola. Ahora, ahora, Lace. Lace. Let's go. Lo tenemos todo, gente. Genial. Qué bien. Pero una superada, eh. ¡Ojo! Nunca te victoria. Espera, espera. Vamos a escuchar eso. ¡Toma! Hay que hacer munición, eh, por eso, pero... Vale. Y aquí podríamos... O sea, de aquí están todos estos barriles. Entonces, pues, ¿para qué sirven? Para nada. Ah, bueno, podría haber salido, ¿no? Al igual. Y espérate, que aquí debajo hay algo. Mira, una cabra. Casi me la dejo, chaval. Casi me dejo la cabra. Claro, yo podría haber salido al igual fuera. Me hubiese seguido el tío este. Pero realmente, ahí donde lo he matado, mucho mejor, eh. A pesar de que era un sitio estrechito y demás. Vale. Me parece que voy a ir. A pesar de los pesares, voy a volver atrás. Porque es que yo no sé ya lo que me espera ya. Y... Sí. Vamos a entregarle lo... Mira, otra vez una cabra parecida de esta. La voy a matar. Más carne para mí. Vale. Tenemos un montón de carne de bestia, eh. Pero mucha. Yo creo que de hecho he cazado todo. Nos faltarían carnes de pollo al igual. Pero no sé dónde pueden aparecer. Más pollos. Que creo que ya lo he cazado todo. O casi todo, vaya. Lo que creo que con esta carne que hemos conseguido... Extra. Vamos a ver. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Aquí no... No podemos, eh, aquí. Nos falta pollo, tío. Dos pollos. Pescado. Mira, tenemos ya para esto... Tenemos todos los ingredientes. Y orba de porca. Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. Vale, al bloquear reducimos el daño en gran medida, eh. Lo de bloquear no lo utilizo. Es con el de uno. Vale. Qué lujo poder disfrutar de un plato así en invierno. Pescado de primera y pescado. Son seis. Pescado normal y uno normal. O sea, y uno especial. La velocidad de movimiento aumenta permanentemente. Nos queda este, tío. Dos pollos. Me gustaría al menos conseguir este. Que son dos pollos. Y así ya tendríamos al menos todas. Menos esta. Que no sé... Es que son muchos pescados que nos pide, eh. Un guardado. Sí. Excelentísimo. Es que más pollos ya, no sé. Y yo creo que por aquí en la aldea alguno me he dejado de pollos. Por cazar. El problema es que... Para encontrarlos ahora... Lo que luego ya no sé es si de una partida a otra... Se mantienen. Lo que son las recetas. No creo, ¿no? Pero bueno. Buena suerte. Su madre. A ver, ¿cuántos fluidos tengo? Pongo una escopeta. ¿Qué es ese ruido, tío? Se oyen un montón de licans. Bosque prohibidos. ¿Qué es eso, tío? Santos achicharrados. Me caí. Buah, está lleno de licans. Loco. Buah, sin cabeza, loco. Toma, hombre. ¿Queréis venía por mí? Y no vuelvo antes yo la cabeza. ¿Qué es eso? Ahí hay otro, ¿verdad? ¡Buma! Y yo estaba fallando como un imbécil. Ahí hay otro. Va, ha pegado unos tiros increíbles. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Pero me cago en tu! ¡Que pincho que no te levantes! ¡Cochino! Vale ¿Qué hay aquí? Ah, una planta Vale Si son duros los cabrones, eh ¿Dónde hay más, tío? Que los oigo Y ya no sé ni dónde están, tío ¿De aquí arriba no podemos subir ahora? ¿A recoger eso? Qué raro, ¿no? Es en plan, te quedas sin cogerlo Pues parece que sí, ¿no? Ok Matarlos antes no compensa Vaya Más que nada porque se queda ahí el botín Ah, caiga por aquí al igual No Pues menuda mierda De acuerdo No 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 Me atarra Vale Aquí tengo un Tengo un tesoro aquí ya, tío Justo aquí arriba Aquí arriba el tesoro Hay que subir, ¿no? Hay que subir, ¿no? Hijo de puta Era una emboscada, tío Por eso que decía cabrón de Heisenberg Es el que en plan Que te espera, ¿eh? ¿Ya está? Podría haber más, ¿no? Vamos a volver a subir A ver si... Hijo de puta, tío Vale Vale Tan duros, ¿eh? Ruido químico ¿Y dónde este coño está el maldito tesoro? ¿Dónde está el maldito tesoro? Me marca aquí, tío ¿Dónde estoy ahora? Guau Más barriles, ¿eh? Y el tesoro ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Aquí lo marca Aquí Abajo no está, ¿no? Espérate, que al igual sí No lo he visto No, si por aquí subimos, tío Al igual está No, no creo, ¿no? Pero marca que sí que está aquí Más arriba Podría ser Ah, podría ser arriba, ¿eh? Volví a ser Hay muchos barriles aquí, ¿eh? No me inspira confianza todo esto Como un plan que van a salir un montón de enemigos Mira, por ahí se puede subir ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Cómo puedo abrir esto? Aquí una escalera, ahí también A ver, pues voy a subir aquí Vale Estoy sin saber el tesoro ese Donde debe estar Te lo dije, ¿eh? Qué van a venir Va, loco Me tengo que curar ya Cortarme Putos Puma De un tiraco Toda la cabeza Vale Vale ¿Ya está? No, que aún queda uno Como buena cabeza es esto, ¿eh? Las cosas como son El rifle pega unos tiros De tela ¿Ya está? Mira, aquí hay una munición de escopeta Y el tesoro ese no sé, tío, ¿eh? No, no He's abierto la puerta Yo creo que quiero volver a subir aquí arriba Hay una caja Oye, aquí me han saltado cosas también ¿Cómo cuando llegaré ahí? ¿Puedes saltar hasta allí? No, no salta, tío Dicen no salta Bajo el fuerte Ah, vale Que estará bajo el fuerte Ah, ya lo he dicho yo Que estará bajo, tío Claro Esto es como Un fuerte Así es lo medieval, ¿eh? Atentos Veremos a Heysen por aquí Vale, munición de francotirador Tadarra Unas leyes Y listo Tenemos para guardar aquí Espera, aquí hay algo La gana de tubo Aún me sigue marcando algo aquí Debe ser por ahí arriba Bueno, vamos a guardar Vale Vamos a seguir A ver, por aquí tiene que aparecer Ah, amigo Al igual es arriba, ¿no? Que nos marca el ojo Como que faltan por recoger cosas Probablemente sea arriba Porque aquí no veo nada Vale No, no Que nada Buah, esto pinta ¿Cómo pinta esto? Debe de ser su guarida Su guarida Guarida es decir ¿De él o de los licans? Porque Yo creo que aquí Suena a que van a venir Muchos licans ¡Fan, loco, loco! ¡Fan, loco, loco! ¡Baja, baja, baja, baja! ¿Qué es esta locura, tío? ¿Por qué son tanto? ¡Oh! ¡Me fallé así! ¡Oh, no fallé así! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me va a estar toda la munición De la gangue No sé por dónde ir Ni qué arma sacar Así es que Madre mía Vale, tengo ¡Pesaos! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Está lleno! ¿Y por dónde subo ahora, tío? Vale, hay una escalera ahí Que no para de salir ¡Otra vez! Al igual hay que escapar O algo, tío Estoy gastando munición Tontamente Es que el rifle va súper bien ¡No! Me paran de pillar ¡Fuera, hombre! ¡Tocerdo! Al igual hay que huir de aquí, tío Yo estoy aquí matando todo el rato ¡Usted, aquí hay un barril! ¡Que no falle así! ¡Que no falle así! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero si no paran de salir, loco! ¿Qué me estás contando? ¡¿Qué me estás contando? Está solo lleno de cosas Creo que es el último este ya, creo Es que encima corren Son súper rápidos Oye, madre mía La puntería en el puto culo Ya está o qué, tío Antes he visto por aquí cosas Pero está lleno de un solo, tío Vale, a ver, voy a crear un Estoy revisando un poquito Porque es que he matado a tantos Dicas de aquí, chaval Y arriba, arriba no me quiero imaginar Todo lo que han soltado Aquí con las explosiones Mira, 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 mira Pólvora, fluido Fluido Pólvora No puede ser verdad, tío Y se levanta ¿Qué hay que hacer aquí, loco? No paran de salir, tío Hay que hacer algo aquí, eh Hay que tirarse por aquí No me jodas Usar Vale, muy bien O sea, que había que tirarse por aquí Había que escapar, yo creo Bueno, yo los he matado, ¿verdad? A ver, yo creo que no estás obligado a matarlos Pero sí que es verdad que si los matas No, no No paran de salir, loco Por la espalda Madrena idea Detrás, detrás Lo quiero matar a todos, la verdad Lo quiero matar a todos Oye Joder, macho Y luego a este le pego un tiraco Pero tío Apunta bien ya, Ethan Hijo mío Que no es tan difícil Vale, grande John Ahora alguno de estos Madrena, muere ya, o no? Madrena muere, monstruo Increíble Ahora sí que ya creo que ya está Mucha acción, eh En esta parte Mucha acción A ver, acción Buena Porque a ver, tampoco es Es una puta guarida de Licans Y es normal que Es que no pares de Pegar tiros y tiros y tiros Muy guapa esta parte Lo que tengo que conseguir Estoy gastando muchos medicamentos Pero muchos Y no me mola nada Esto es gasto fluido químico Para esto Esto es metal Pólvora Vale No voy a hacer más ya De momento Con esto Vamos a ir para adelante Vale Vale, más municiones Pólvora Munición de Magnum Que por cierto La voy a recargar Que luego Vamos recargando Las armas Y vamos a cubrir Del culo Vale, aquí ya no hay nada Eh Esta munición Que tiene de pistola Vale Esta parte en hardcore O en la máxima dificultad Debe ser la puta hostia Vale Esto se puede romper No Encima quería pegar Un cuchillazo Y voy y disparo Tío Vale, que ha sido eso Tío Más Nikan En serio Va lleno de Nikan Esto Lo está comiendo Chaval Es una puta Cueva de Nikan Literal O sea Lleno de Nikan Esto Las órdenes De piedra Llamado El cáliz del gigante ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino De sus creadores? Me necesita dejar Este lugar Sin respuestas Claro Hay un gran número De ruinas cerca Dice El foro de ceremonias Eso fue Con cuatro estatuas gigantes Claro Las cuevas con murales Grabados en sus paredes Que eso fue Encontramos a la salantiana Y el pedestal De piedra llamado El cáliz del gigante Donde estamos colocando Los frascos Uniciones de francotirador Proyectiles explosivos Demasiados Proyectiles explosivos Me están dando Vale Aquí hay para guardar Esto no pinta nada bien Una cajita Ahí abajo ¿Qué munición podemos crear? ¿De escopeta? Venga va Creo de escopeta Siempre viene bien Por si nos viene así De frente Tío Pegad un buen Buen tiraco No Esto no me gusta No Es el gigantón Ese chaval ¿Va a bajar o qué? ¿Qué matará este gordo? Están dando duro Vale Vale Granada de tubo ¿Dónde está la granada de tubo? Se la acaba de coger Para aquí ¿Por qué me pongo en medio? ¿Por qué me pongo en medio? ¿Por qué me pongo en medio? ¿Qué matará de tubo? va a coger otra columna ahora me ha subido vale, que puedo usar ahora? es que las granadas que tengo son cegadoras cegadoras falta una columna si os fijáis falta que coja esta columna he matado a dos de un tiro vale 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 buenas Isaac a ver donde esta la granada tío vale, voy a coger la otra columna ya está, ya no quedan por una lo maté lo maté chaval maté al gigantón este jódete martillo de cristal increíble chatarra esta parte o sea esta parte que estamos haciendo ahora tío desde que hemos entrado al fuerte yo te digo que esto en hardcore o en la máxima que se llama Andrea de las sombras o algo así debe ser una puta locura y esto tengo ganas de jugarlo ¿qué es esto? son cristales hay algo cristal grande hay más cosas por aquí a ver pero igual podemos ahí hay algo ok, no aquí brilla esto puede ser que esto se caiga si ah, está lleno de cristales eh aún hay más ¿dónde hay algo que me tiré más tío? por aquí joder, si que hay de estos a ver ahí arriba está lleno eh ahora vale porque ya estaba pensando digo el tesoro ese que se supone que estaba bajo el fuerte no será aquí ¿no? no será de hecho se va a ser ahora luego seguramente digo yo eh al igual me equivoco pero tiene pinta que va a ser por aquí mira ves de hecho tenemos que bajar ahí está sí, 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 estamos bajando mi pregunta es ¿nos vamos a encontrar con Heisenberg por aquí ya? ¿con nada o qué? uy un televisor eso tiene pinta que aquí no lo vamos a ver fresco fresco ¿qué? ¿qué? eres un valiente Izan bien hecho no te escondas cabrón no vas a salir de esta contento genio solo un poco más y habremos terminado te echaré una mano pero a cambio ¿qué es lo que quieres? primero ven a verme primero ven a verme pon los frascos en el altar y pronto averiguarás el resto nos vemos Izan mierda vamos que tenemos que salir de aquí ya y ir a poner el frasco eh coloca los frascos en el altar bueno ya hemos hemos ido colocando todos si os acordáis según hemos ido avanzando vale este debe ser otro tesoro placa de Guglielmo 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 debe ser un nombre de alguien pero vaya vale pues ya tenemos ahora sí todos los tesoros ya eh encontrados y tenemos que escapar con lancha de aquí usa la barca let's go vale vale ehm ah amigo por aquí mira mira dónde vamos a salir por aquí y aquí abajo que te va a ver aquí ya imagino que es algo allí pero y aquí habrá algo what the fuck ruido químico foto de un pez fantasmal ojo esto es el alimento que nos falta especial eh el pez ese a ver ehm vale esto que es en esta creo es el donde cogemos la lancha ahí es ahí sí sí un pez dorado del lumbrante donde fue tomada ya sé dónde es lo que pasa que de todas formas para la receta esa nos van a faltar cosas gran de tu munición de escopeta luta sobre el implante de cadu sujeto 174 181 veintiuno veintiuno varón herrero de plata cicatriz de neumonía afinidad baja cada uno ha crecido transformación corporal exceso cognitivo bernadete b bernadete b veintiuno hembra sin ocupación sin historia de enfermedades muerta alcina d coli del 4 hembra descendente de nobleza enfermedad sanguínea hereditaria amigo estos son los sujetos alcina es dimitrescu capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal se ha aplicado el procedimiento de control cognitivo enviado a la observación esta dimitrescu bernadete b hembra dice sin ocupación sin ser de enfermedades muerta no entiendo este que mi hija y m varón herrero de plata este debe ser el otro lican no tengo ni idea vale y ahora hay nada más por aquí parece que no parece que no lo bueno es un poco falso ¿no? ¿de dónde han aparecido estos? si se puede saber aquí no se ha montajado algo o no? casi me pega ¿eh? la espada ahora sí que ya lo tenemos todo ¿eh? vámonos todo bien explorado podemos irnos y por aquí salimos al sitio este le dijimos a otra vez ¿qué coño será esto? ¿será una salida? pues efectivamente luego por aquí ya no hay nada más ¿no? por lo que veo ya lo estuvimos mirando este vale vale ya estamos aquí nos encontramos ya tenemos todos los tesoros cogidos absolutamente todos mirad así que nada solo falta ya irnos de aquí no me jodas no me jodas igual falta matar a alguien aún vale vamos a venderle cosas me alegro inmensamente de ver que sigue vivo bienvenido Ethan vale por favor échale un vistazo a mis novedades famento de cristal tenemos 5 con y más boni llenarás el bolso o eso dicen vale este grande ni de haberte extraído en esta región tiene algo de valor vale estos son para venderlos tal cual insatisfecho creo que es un precio justo 4 de estos otro más martillo de cristal este es el que hemos matado eh este es el de la hacha vale la de pasta que estamos consiguiendo una vieja estatua de un ángel guardada por Nicola uno de los cuatro fundadores una vieja placa guardada por Guglielmo uno de los cuatro fundadores también para vender vamos gastemos como reyes vale y ha quedado esto que esto podría encajar en algún lado nos pone pero no se donde de momento no lo voy a vender eh comprar a ver que nos marca yo creo que ya vamos a comprar siento decirle que no tiene espacio suficiente esto que era de la escopeta si pero a ver es que yo lo que quiero es ponerlo esto aquí vale 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 ya está tenemos todas las piezas eh munición de esto vamos a comprar un poco jajajaja escopete también si me pongo al máximo cuanto a 11 mil milas a 11 mil milas interesante selección se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas y aquí nos ha faltado dos pollos y la carne de bestia que tengo cinco tío a que que hago con eso no me sirve para nada ya tengo todas las de esto puestas cinco tres la voy a vender nos dan bastante por ello ah pues bueno mira sí le compro a esto porque creo en nosotros a ver mejoramos armas no ya cadencia a ver espérate de aquí un momento por favor vale la B19 esta pistola no la utilizo y será un placer será un placer déjenmelo a mi estamos mejorando a saco eh vale doce mil diez mil nueve mil es que no sé gastarlo ya todo siempre me gusta dejar algo por si acaso lo voy a dejar abastecerse es la prioridad absoluta hasta pronto y llegamos al final gente de otro tremendo capitulado lo dejamos justo aquí antes de insertar el último frasco la última parte de rose porque probablemente se venga cinemática o vete a saber el que porque Heisenberg nos dijo que después de insertar ese último frasco sucedería algo o al igual aparecería no lo sé lo veremos en el próximo capítulo como siempre gente agradeceros todo el apoyo que estáis dejando brutal la verdad se agradece muchísimo ya sabéis que vais a hacerlo dejando ahí vuestro link para seguir apoyando esta serie suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor y como siempre os digo nos vemos en la próxima chau 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 chau